¿Qué tal comerciantes profesionales? Les doy la bienvenida de nuevo a mi canal. Hoy he preparado un video especialmente para ti. Desde una pequeña suma, solo 10 dólares, empecé mi sesión de negociación y he terminado con una buena suma en menos de 20 minutos. Imagínate, si quieres también generar buenos ingresos, mira el video hasta el final. Si te es útil, dale click en el enlace que está debajo de él. Te llevará a mi comunidad de Telegram, donde siempre comparto el análisis técnico y también doy muchas estrategias gratis para ti. Espero que estén listos porque ya vamos a comenzar. En este video te diré cómo empezar a operar en opciones binarias y lo que necesitas especialmente para estos. ¿Cuáles son los aspectos básicos que se necesita para empezar a operar en opciones binarias? No necesitas mucho, solo necesitas un ordenador o incluso tu teléfono y un depósito muy pequeño. Mucha gente empieza a ganar dinero con la inversión u otros tipos de tal vez el comercio. Se necesita mucho dinero, pero eso no es cierto. Puedes empezar incluso desde un dólar, por ejemplo. Así que acá tengo una cuenta bastante pequeña, solo a 10 dólares en ella. Te mostraré cómo empezar a operar paso a paso. En primer lugar, averiguamos qué es realmente las opciones binarias. Usted ve acá dos opciones. Acá el precio puede subir o bajar y las opciones binarias se llaman, por eso, binarias, porque solo hay dos opciones. Acá vemos una elección bastante fácil. Y como puede predecir si el precio subirá o bajará, hay una herramienta especial que se llama análisis técnico que puede utilizar para predecir los movimientos de los precios. Así que aquí es todo muy básico. Creo que todo el mundo puede hacer esto si solo tiene deseo. Tengo esta plataforma que se llama Quotex. Y cuando una persona está empezando a comenzar en su carrera en este comercio, tiene que elegir un corredor utilizando para fin de comerciar. Acá te recomiendo Quotex, que es una plataforma muy fiable. Y la retirada del dinero, cuando ganas, es bastante fácil y rápida. Por eso te recomiendo, sin duda, esta plataforma. Acá no acaban sus ventajas. Verás, en primer lugar, puedes empezar a operar acá con una cuenta de demostración, que no requiere dinero en absoluto. Cuando te registras en esta plataforma, dispones de 10.000 en una cuenta demo que puedes utilizar para probar y operar. Así que, puedes operar allí. Vamos acá. Hola, ¿cómo estás? Si deseas comenzar a operar con una ganancia del 95%, pero simplemente no puedes, entonces tienes que ir a mi canal de Telegram. Aquí está el link. Allí puedes recibir señales comerciales gratuitas todos los días y ganar dinero. Empieza a ganar hoy. Te espero en mi comunidad. Lo podemos ver. Como ves acá, está lista de pares de divisas. Cuando decido operar, empezar a operar. Debes elegir dónde operar, en qué comercio de divisas. Tal vez quieras probar con criptos o quizás con opciones. Así que, acá hay una gran variedad. Estas que están acá, personalmente, prefieren el comercio especialmente con pares de divisas, ya que son suficientes. Y siempre hay una gran elección de la misma. Hablando de esta elección, vamos a elegir algunos pares de divisas. Tengo una situación bastante buena en el mercado. Acá, dólar americano y franco suizo. Creo que tenemos una buena superior en el comercio alcista. ¿Por qué se llama alcista? Porque el precio acá está creciendo en dirección ascendente. Me gusta mucho que el precio está creciendo en dirección ascendente. Veo este par que está bastante bueno. Así que, soy muy meticulosa a la hora de seleccionar todos los pares de divisas. Dólar americano y franco suizo, buena elección. Así que, aquí fijemos este par de divisas y quizás elijamos algo más. Usted ve acá, esta charla con la lista de los pares de divisas. Tenemos algunas monedas con tecnología fija. ¿Qué significa? Que el porcentaje de pago acá no va a cambiar durante su sesión. Y es bastante cómodo. Voy a elegir también el euro y dólar americano. Lo que también es genial en las opciones binarias. Es que conoces el porcentaje de pago por adelantado, por ejemplo. Puedo ver el porcentaje de pago acá, 88 o 84. Esto está muy bien. Entremos en materia. Para el análisis técnico, suelo configurar indicadores. Y para esta estrategia, quiero elegir el indicador del canal de Docia. Que funciona bastante bien. Me ayudará a ver todos los movimientos de los precios. Aquí vemos las señales. Por supuesto, voy a mantener la configuración por defecto. Una herramienta más que quiero elegir también el indicador de RSI. Herramienta perfecta. Me ayudará a ver los indicadores a las condiciones de sobrecompra y sobreventa del mercado. Bastante útil. Estoy lista para empezar mi sesión. ¿Cómo ves? Tengo solo 10 dólares en mi cuenta. Vamos a los primeros pares de divisas. Franco, suizo y dinero japonés acá. Te voy a mostrar cómo hacer tus primeras operaciones. Mi primer lugar. Presta atención acá. Para que hayas establecido un marco temporal adecuado. Por ejemplo, comercio con un marco de tiempo de un minuto. Y asegúrese de configurar el tiempo con expiración correcta. Veamos acá mi tiempo de expiración de un minuto. Lo que significa que quiero abrir una operación que durará solo un minuto. Acá ahora tengo 10 dólares en mi cuenta. Invertiría creo que 90 dólares en mi cartera. Entonces serían 9 dólares. Acá veo la señal. Abro una operación en dirección bajista. Aquí. Prepárate. Para la opción de venta suelta. Buen resultado de un buen comercio en sesión de negociación. Y lo que puedes notar acerca de tu tiempo de expiración. Verás. Tú eliges si el precio sube o baja. En mi caso se trata de una opción de venta. Lo que significa que el precio va en dirección hacia abajo. O solo debe pulsar este botón por un minuto. Su comercio estará en marcha. Pero cuando su tiempo expiró. Usted sabrá qué resultado. Si el precio realmente irá hacia abajo. O si el precio fue en otra dirección. Incluso. Si usted lo ve en otra dirección. Por lo que. Al respecto de las claves de las opciones binarias. Ahora. Vamos más allá y compramos el segundo par. Euro y dólar americano. Veamos cómo está la situación acá. Si mejoró o no. Vemos una situación confiable para invertir mi dinero. Y antes. Voy a hacer una operación. Evalúo la situación. De antemano con mucho cuidado. Y decido si invertir exactamente en esa situación. Vemos acá algo bastante bueno. 18 dólares en mi ventana de inversión. Y de nuevo. Quiero abrir una operación. Igual. Por un minuto. Así que prepárate para la opción de compra ahora mismo. Estupendo. Se puede notar un movimiento superior del precio. Y cuando usted cree que el precio va a ir en dirección hacia arriba. Usted hace una opción de compra. Así que esos son los nombres de las opciones que tienes ahí. Sigamos al tercer par de divisas. Euro y dólar americano. Lo que ves. ¿Qué está pasando acá? Vemos que las velas están en la misma línea. Esta línea se llama plana. Y no es una buena situación para el comercio en plano. Pero aquí te mostraré cómo hacerlo correctamente si estás en plano. Debes cumplir las normas de la gestión del dinero. Y no operar con todo el mundo. Por ejemplo. Yo. Ahora voy a operar solo con 25 dólares. No con toda mi cartera. Porque es una línea plana. Aquí de nuevo. Voy a hacer un intercambio. Prepárate para la opción de compra ahora mismo. Eso fue genial. Ya ves. Acabo de ganar el momento preciso del precio. Después de este punto. El precio fue en dirección hacia arriba. Y fácilmente estoy en beneficio. Así que bastante sencillo. Todo está en acción. Usted solo debe repetir esta opción. Y buscar un buen punto de entrada para hacer su inversión. En la opción de venta o opción de compra. Usted verá. Aumenté mi saldo en cada comercio. Pasé al segundo par de divisas. Franco, suizo y dólar americano. Vemos acá. 53 dólares en mi inversión. Así que. En cuanto más invierta. Más beneficios tendré después. Así que invertí esta cantidad de dinero. Voy a obtener 99 dólares. Acá. Lo bueno. Es que mi porcentaje de pago. Por acá adelantado. Por eso. En este momento. Estar listos. Para la opción de compra. En este momento. Es muy sencillo. Ya tengo 100 dólares. En mi cuenta. Así que ya ves. Ya hice mi depósito. 10 veces. Empecé con 10 dólares. Y ahora tengo 100 en mi cuenta. Esto está muy bien. Realmente me encanta la situación acá. Voy a continuar mi sesión. Vayamos. A los primeros pares de divisas. Franco, suizo. Y moneda, japonés. Veamos acá la situación. Si podemos ganar. Ya que todas mis operaciones son ganadores. Y tenemos buena situación. Definitivamente invertiré 112 dólares. Puedes preguntarme cómo hago para mantenerme siempre en ganancia. Y te diré que veo claramente las señales de estos indicadores. Así que en este momento. Prepárate por la opción de compra. Genial otra vez. Como ves. Estas señales son perfectas con estos indicadores. De esta manera. Me lo sale. Para tomar una buena decisión. Con esto. Ya que es bastante racional. Para cada movimiento. Hay una explicación. Y aquí se ve. El RSI estaba mirando en dirección al cista. Y las velas estaban yendo a la banda superior del canal de Dociano. Por eso. En este sentido. Tengo una gran señal. Ahora. Vamos a ver qué cambio de tendencia hay en esta vela. Estas mechas largas por encima de los cuerpos cortos de estas velas. Esto significa que los osos están presionando el precio a la baja. Así que. Es una dura lucha entre toros y osos. Esperemos un par de minutos. Pasemos a la segunda moneda. Dólar estadounidense y franco suizo. Quiero continuar acá. De nuevo veo estos patrones claros. Y todo lo hago acá. Analizo muy bien. Y también en este comercio. Hagamos una operación más. Esta vez con 180 dólares. Después de este comercio. Te diré. Cómo leer las velas. Cómo hacer estas velas. Y el análisis. Es muy importante. Ahora. Prepárate. Pero la opción de comprar ahora mismo. Esto es realmente genial. Un gran beneficio. Me gusta mucho. Lo rápido que he conseguido. Esta ganancia. Y creo que te interesa saber sobre las velas. Cómo son leídas. Estas otras verdes que están acá. Así que. Ahora te explicaré cómo leer estos candelabros. Pero vayamos a la tercera. Tercer par de monedas. El euro. Y el dólar. Veamos qué está ocurriendo acá. Ya ves. Una vela verde. Eso significa que el precio acá. Ha crecido. Desde el punto de apertura de la vela. Hasta el cierre de la vela. Acá. Se acaba la vela. Y significa que queda un minuto. Y acá. Es el momento en el que el precio se cerró. Y se formó esta vela. Esto significa que los toros estaban presionando el precio. Y el precio ha crecido desde entonces. Por eso estas velas es verde. Así que. Sobre estas velas rojas. Esperemos. Haré un intercambio más. Vemos acá. Estas velas rojas. Espero que me hayáis entendido. 340 dólares en mi inversión. Ahora. A partir de este momento. Rápidamente. Vamos a la opción de compra. El precio ha vuelto a crecer. Como lo ves acá. Que esta vela se cerró. Después de mi punto. De entrada. Y eso fue bastante agradable. Así que aquí veamos. Que el precio ha crecido. Y por eso. Puedes ver las velas verdes. En tu gráfico. Pero. ¿Qué pasa con las velas rojas? Espero. Que a ti también te llegue ese pensamiento. Vamos a ir a otro par de divisas. Y te diré acerca de las velas rojas también. El segundo. Que es el dólar americano. Y franco suizo. Aquí puedes ver las velas rojas. En este gráfico. Por ejemplo. Veamos este. Era el punto. En el que el precio estaba abierto acá. Por eso es el punto. Cuando. El precio se ha cerrado. Cuando esta vela se ha cerrado. Y ha formado. Ves acá. El precio ha caído. Esto significa. Que esta vela será roja. Así que. Si es el movimiento. Bajista del precio. El precio. Se cayó. Durante algún tiempo. Pero ahora en general. Es una línea plana. Aquí quiero hacer un intercambio. 600 dólares en mi cuenta. Ya ves lo rápido que he conseguido ganar dinero. Desde este momento. Prepárate. Para la opción de venta. Ahora mismo. Gran resultado. Me encanta esto. Puedes ver. ¿Qué es lo que tengo acá? Claro. Con estas velas. Pero. Y esas mechas. Que tienen esas velas. ¿Ves estas cosas muy delgadas. Por encima. Y por debajo. De las velas. Estas cosas. Se llaman mechas. O también. Sombras. De las velas. Así que. Vayamos al primer par de divisas. Y hablemos. De estas mechas. En detalles. Aquí las velas. Tienen mechas. Pero. ¿Qué significa? Eso significa. Que el precio. Era más allá. De los cuerpos. De las velas. En dirección ascendente. O tal vez. Inferior. Por eso. No se rompó. Por debajo. De este nivel. Así que. Estas mechas largas. Nos hablan. De la volatilidad. Del mercado. Y por eso. Cuando ves. Estas mechas largas. Acá. Las mechas. No son largas. Acá. La situación. Está bien. Pero cuando se ven. Largas. Largo en mecha. Significa. Que la situación. Es bastante arriesgada. Y volatilidad. Se trata. Trata de no comerciar acá. Busca una mejor situación. Aquí quiero invertir. Mil dólares. Y lo mismo. Voy a hacerlo. Por un minuto. De tiempo. De expiración. Bastante pequeño. A partir de este punto. Estar listos. Para la opción de venta. En este momento. Gran beneficio. Ves que los precios bajan cada vez más. Pero acá todavía no significa que el precio se cerrará. Pero si ahora está cerrado. Acá. Como lo ves. Y no tenía esta larga mecha debajo de ella. Solo por encima. Lo que significa que el precio va a entrar en ese punto. Pero de todos modos cerro acá. Así que es una buena situación. Y creo que quiero hacer un intercambio más. Que sea mi última operación de hoy. Como los he dicho. Mucha buena información. Pasemos al segundo periodo de divisas. Dólar americano y franco suizo. Al final de este video. Te contaré algo muy interesante. Y creo que es el momento. Para hacer un intercambio más. Esta vez. Una operación. De. 2 mil dólares. Así que en este momento. Prepárate. Para la opción de compra. Ahora mismo. Gran resultado. ¿Cómo lo ves? 3 mil 700 dólares en mi cuenta. Me parece increíble. Empecé solo desde 10 dólares. En 20 minutos conseguí ganar este beneficio. Esto es genial. Pero lo más importante de este video. Por supuesto. ¿Qué tal amigos? Cuéntenme. ¿Qué les pareció mi sesión de negociación del día de hoy? Como les comenté. Empecé con una pequeña suma. Solo 10 dólares. Y he terminado con una buena sesión. En un par de minutos. Así que. Si tienen sus dudas. Pueden dejarlas en sus comentarios. Los estaré respondiendo. Y también. ¿Qué quieren ver en un próximo video? Así que les recuerdo. Que tengo mi comunidad en Telegram. Allí estaré respondiendo todas sus preguntas. También doy muchas señales. Y estrategias. Para que obtengan buenos puntos de entrada. Así que los invito. A pertenecer en ella. También los invito. A suscribirse a mi canal de YouTube. Aquí. Para que estén siempre pendientes de todas nuestras noticias. Muchas gracias por su tiempo. Y por su atención. Nos vemos en la próxima.